Bueno, hola chicos En el video llegue a Youtube En el mundo 2 Este no va a ser Nuestro segundo video El segundo video Que hago en el Mario Brothers Soy por Mario Bros. Bui El de la Pui, tu, bui, bui Vamos al mundo 2 En el mundo 2 Estuvo bastante bien A ver como Se nos adentra La locura se nos va Y adentrando Lo digo porque Para que no penséis que va a ser todo chupado Y chicas Bueno Vamos a nuestro mundito Una persona Claro, vamos a hacer una Hay que usar más de una Bueno Vamos Vamos primero a este Y de acuerdo vamos a ir al otro Enfrente nuestro ¡Hombre! Como en el mundo 1 No lo podemos hacer ni uno Pasa lo que pase Bueno, yo salía con una falta Bueno El capítulo 1 estuvo bastante bien Llegamos aquí con 20 bits Bueno, están bien Nos han llegado con bastante bien Yo creo que 20 bits nos sirven para pasarnos esto A 20 A 20 si A 20 nos vale Uy, ya tenemos muchas Pues que 20 es poco, ¿vale? Si 20 es un montón Vamos a ir al otro A ver que he hecho que he hecho que he hecho que mala jugada he hecho mala jugada vaya este mundo se ve que va a ser muy pesadillaco no nos va a dejar vivir ¿por qué? ¿por qué? otra vaya ¡ay! la plata hubiera tenido así se llama otra cosa no, está acá porque no puede pero nosotros no nos importa porque no nos va a dejar ¿verdad chicos? tengo una vaca a ver tienen que salir los dos a ver cómo pillo esa maniera no, no la pillo hombre, tampoco me voy a sacrificar así que pasamos que no la veo así que pasamos que no la veo he estado bien difícil es una exageración exagerada exagerada la cosa es que si la de todos nos adentraremos cuando nos termino el otro eh pero no porque todavía no ha pasado el otro entonces tenemos que pasar no, 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 no entonces tenemos que ir a Roy entrando diciendo oye la chica de acuerdo voy a venir y nosotros le vamos a decir hombre pero cuando no te la hablas tenemos que pasar hasta este nivel que ya que nos han dejado aquí ¿no Roy? no, 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 no no, 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 no entonces Bueno, ¿quiere que le dé a eso? Bueno, si vamos a darle a ver si ganamos alguna vítica, que la necesitamos, eh. Es que he dicho, hombre, es que quiero mirar. Mirar las que tengo. No, hombre. No. 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 Y ya está por aquí Que ahora me olvidaré La verdad me olvidaré mucho Bueno, ya hemos tirado bien No sé dónde está la última Pero no la voy a coger No le voy yo porque No quiero empezar El nivel muy poco Siendo bien Vamos a la casa de Tau Nada Bueno, me lo he conseguido un monstruo de objetos. Solo nos falta ese pingüinazo, que tiene que ser una mega pasada, y si, vamos a estar y vasco. Será muy chulo, y yo ya no lo conozco. Para esto la clave es, ahora os diré porque voy a coger fuego, porque para esto no es la clave el fuego. Aunque con cielo quizás ni sobrevive. No. 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 No, no. 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 Ojalá si usamos aquí botillas de luz, bueno, vamos a la superestrilla, con la superestrilla la verdad es que para este nivel es la clave. Este nivel lo que se necesita es la superestrilla, osea no me gusta pero bueno, no me gusta mucho pero para este nivel hay que necesitar este gusto que no te guste la superestrilla. Vamos a ver. A ver, digo la superestrilla, es que la superestrilla da luz. No. 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 No tiene ser Roy. Está muy bien hecho el castillo de Roy. Me lo comento porque me lo he pasado muchísimas veces. Bueno, muchísimas, muchas. Está muy guay. Mucha hora. tirar el arco Neck이고 finalmente se actualiza la cocena deyle, y luego. Se active, se active, juntan las ruedas, las ruedas, y emb objectively, No, no voy a coger la moneda, que no me da ni la gana, esto sí me da la gana de cogerlo. No, no voy a caer, no voy a picar. Es que a alguien le va a gustar coger una simple moneda. No, no voy a caer. No, no voy a caer. No, no voy a caer. Pobre Roy, se tuvo que ir a la tumba. Se va Roy. No, no voy a caer. No, no voy a caer en esas viditas. No voy a caer en esa moeda. No voy a caer en esta moeda. Así que chicos, ya las cogeré más adelante y tendré que hacer también un vídeo cogiendo las monedas de trillo. Bueno, he conseguido otra. He conseguido una monestra. He conseguido una moneda. 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 ¡Oh! He conseguido una moneda. 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 Un psychologist. He conseguido una moneda. ¡Oh! 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 Yo siempre voy a acabar pasándome esto entero, o sea, me pregusta lo que cueste después a ver que cuando se viene matando una testa muy bien. Es muy difícil. Uy, la abuelita esa. Así va triste. No hay que olvidarme. Bueno. Este mundo me la lía, eh. Me la lía. Yo voy a intentar coger la moneda por vosotros. No hay nada. Es que me la lía. Es que me la lía. Eh, bueno. Sabes que siempre haré. Primero haré los videos conseguiendo la moneda. Después miré al mundo nuevo, que es el mundo secreto. Lo primero son las monedas, después es lo secreto. Lo primero es lo que me importa más. Ahora tiro vuelta a abrir la muela. Ahora tiro vuelta a abrir la muela. Ahora tiro vuelta a abrir la muela. Gracias por la nube, amigo. Más bien ultra enemigo. Odio y todo, eh. Son muy buena persona. Más bien. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.